Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. Hoy vamos a contestar a una pregunta que nos hacéis con bastante frecuencia en la clínica y es el por qué nuestro perro orina y bebe más de lo habitual. Esto es un problema que se presenta con bastante frecuencia, digo, en la clínica y que, bueno, pues tiene sus causas y, por supuesto, sus distintos tratamientos. Y, bueno, pues desde aquí, desde la clínica, queremos teneros al tanto de qué enfermedades pueden dar lugar a estos síntomas. Pero, como siempre, antes de nada, me gusta recordaros que si queréis ser los primeros en recibir este tipo de vídeos informativos, no dudéis en suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita y también podéis seguirnos a través de Instagram. Decía que íbamos a hablar un poquito acerca de el por qué nuestro perro bebe y orina más de lo normal. Estos síntomas van a ser, bueno, pues síntomas que pueden aparecer en diversas enfermedades y, entre ellas, en la que vamos a hablar hoy en concreto, que es en el síndrome de Kuchin. También van a aparecer estos síntomas en enfermedades como pueden ser la diabetes mellitus, diabetes insípida, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, problemas de anemias inmunomediadas. Hay una serie de enfermedades en las que se pueden presentar este tipo de sintomatología, pero ya digo que hoy nos vamos a referir en concreto a lo que es la enfermedad o el síndrome de Kuchin. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad va a ser una enfermedad que radica en las glándulas adrenales que van a producir un exceso de la hormona que suelen fabricar, que es el cortisol. El cortisol, cuando aumenta su producción, se va a conocer este proceso como hipercortisolismo, hiperadrenocorticismo y este cortisol, que tiene distintas funciones muy importantes en el organismo, cuando es producido en exceso va a dar lugar a, bueno, pues problemas que en ocasiones pueden ser bastante, bastante serios. Y, por lo tanto, bueno, pues debe de diagnosticarse y tratarse de este problema. ¿Qué puede causar esta enfermedad? Pues el problema del síndrome de Kuchin puede radicar en su origen en la epituitaria, es una glándula que está en el cerebro de los, bueno, en este caso en los perros, y sufre una alteración, en este caso suele ser un adenoma, que va a dar lugar a una sobreestimulación de las glándulas adrenales y estas van a producir más cortisol con los efectos que va a producir. En otras ocasiones el problema va a radicar en las mismas glándulas suprarrenales, que por cierto son unas glándulas que se localizan cerca de los riñones, de ahí viene su nombre, y estas glándulas, ya digo, que van a sufrir un problema normalmente, puede ser un problema de una hiperplasia, puede ser un problema de un adenoma o un adenocarcinoma, y va a dar lugar también a este exceso de producción de cortisol con esos efectos que conlleva. Y también tenemos por último lo que es un problema de tipo hiatrogénico, en el que nosotros estamos aportando para tratar ciertas enfermedades con un exceso de corticoides a nuestro perro, y esto va a dar lugar a que se presente este problema. Entonces tenemos que decir que hay varias causas para que se presente el síndrome de Kuchin, y bueno, pues tenemos que ver qué notamos nosotros cuando nuestro perro tiene este problema. Pues ya hemos comentado al principio que los síntomas más habituales van a ser la poliuria, nuestro perro orina con más cantidad y con más frecuencia, la polidipsia, nuestro perro tiene más sed de lo habitual y va a beber mucha más cantidad de agua, polifagia, nuestro perro tiene mucha hambre, incluso va a estar siempre buscando comida, rebuscando por la basura. También pueden aparecer problemas dermatológicos, en los que va a haber una, el perro va a estar más seco, quebradizo, se va a caer sobre todo en zona de los flancos, en la zona del tronco, caudal de las patas, y todo esto también se va a acompañar de un adelgazamiento de la piel, la aparición de puntos negros, que son los comedones, hay un adelgazamiento de la piel, sobre todo a nivel ventral, se va a notar mucho en la zona ventral del abdomen, y ahí se van a marcar incluso los vasos sanguíneos que hay en esa zona. También nos vamos a encontrar con que hay una debilidad generalizada, y también hay una debilidad muscular, y en esto también se va a acompañar con un aumento del volumen o del tamaño del abdomen, una distensión abdominal, lo que se denomina como un abdomen en tonel. También va a haber problemas con la tensión sanguínea, va a haber una hipertensión arterial, y que también va a conllevar una serie de efectos secundarios, que también pueden ser bastante serios. Entonces, como vemos, hay una serie de síntomas que nos pueden orientar hacia que nuestro perro tiene esta enfermedad. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer para diagnosticar esta enfermedad de nuestros perros. En primer lugar, fijarnos en este cuadro de síntomas que hemos enumerado, que no siempre tienen que presentarse todos, es decir, que yo he dicho una serie de síntomas, pero vamos a decir que son todos los que pueden presentarse, incluso hay más de la parte de ellos, pero nos dice que todos tengan que presentarse en esta enfermedad. Junto con esto, haremos análisis de sangre, en los que mediremos, bueno, pues cómo está funcionando nuestro perro, en qué estado se encuentra, las alteraciones que se pueden encontrar tanto en el hemograma como en la bioquímica, donde, por ejemplo, es habitual encontrar las alteraciones hepáticas. Vamos a hacer también un análisis de orina, en el que podremos ver que hay una bajada de la densidad urinaria. Se pueden hacer pruebas, como por ejemplo, el ratio cortisol-creatinina, que nos va a orientar también hacia la presencia de la enfermedad. En sangre también podríamos medir el cortisol, tanto el basal como el después de realizar ciervo, o de administrar al perro ciertos medicamentos hormonales. También podemos hacer más estudios, como pueden ser estudios de imagen, mediante la ecografía, mediante un TAC o resonancia magnética, para estudiar bien estas glándulas adrenales. También se pueden realizar biopsias, sobre todo cuando hay sospecha de un proceso tumoral. Entonces vemos que hay unas pruebas que se pueden hacer para llegar al diagnóstico de la enfermedad, en su conjunto nos van a ayudar. Hay pruebas también que son de tipo hormonal, en la que vamos a hacer pruebas de estimulación o de supresión, administrando determinadas hormonas, ACTH o desametasona, que todo esto nos va a ayudar a orientar si se trata de un problema de un hiperadrenocorticismo, y si va a ser, sobre todo, dependiente de la pituitaria, o va a ser un problema independiente de las glándulas adrenales. Y con todo esto ya podemos ver si, bueno, pues se instaura un tratamiento. ¿Esta enfermedad tiene tratamiento? Pues sí, sí tiene tratamiento, y dependiendo de cuál sea el origen, pues el tratamiento va a ser distinto. Si es un problema a nivel de la glándula pituitaria, se podría operar esa glándula, esa adenoma de la glándula pituitaria, pero normalmente se recurre a un tratamiento médico en el que lo que se hace va a ser intentar disminuir esa producción de cortisol en sangre. Cuando el problema radica en las glándulas adrenales, porque hay un adenoma, un adenocarcinoma, normalmente el tratamiento va a ser quirúrgico con la estripación del tumor o de la glándula afectada. Y si no es posible, bueno, y si con esto no se acaba de controlar el problema, también lo mismo hay que ayudar con quimioterapia y radioterapia, incluso, bueno, pues después medicar al perro. Cuando es un problema hiatrogénico, debido a un aporte excesivo de corticoides para regular algún tipo de tratamiento, habrá que ir retirando esos corticoides poco a poco, intentando que esas glándulas vuelvan a la normalidad y produzcan ese cortisol de forma normal. En ocasiones no se consigue y va a haber que también recurrir a la medicación de nuestros perros. Pero todo esto, ya digo, que cada caso va a ser distinto, va a depender, ya digo, de la causa del problema de cada perro, del estado de cada perro, de las posibilidades económicas que tenga el cuidado del perro. También hay un abanico de factores que van a influir a la forma a la hora de tratar a nuestros perros, pero que, por supuesto, ya digo, que tiene tratamiento. Y es importante que lo hagamos cuanto antes. Si notamos que nuestro perro bebe y orina más de lo normal, deberíamos de acudir a nuestro veterinario para que se realicen esos estudios diagnósticos. Recordar que no solo tenemos el síndrome de Cushing, que hay enfermedades también muy graves, como es el caso de la diabetes mellitus, por ejemplo, o enfermedades renales o enfermedades hepáticas, que puedan poner en peligro la vida de nuestros perros. Y, por lo tanto, cuanto antes se diagnostique el origen del problema, pues antes podremos poner tratamiento y, bueno, pues volver a tener nuestros perros sanos. Y, bueno, que no tengan mayor problema o, por lo menos, poder mantener controlada esa enfermedad de forma crónica y que nuestro perro tenga muy buena calidad y esperanza de vida. Pues esto es lo que iré a comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y cuidados de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, tubeterinario.info, y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!